Y caminando y caminando encontramos un lugar repleto de lo que nos gusta, plantas. Sí señores, plantas en plena calle. Soy Carolina, hoy les vengo a presentar mi puesto de plantas. Hoy vamos a hablar de variedad de plantas, los cuidados y para qué sirve cada planta. Bienvenidos a Plantas y Jardines. ¿Cómo inicia con su puesto de plantas aquí en la calle? Empecé por un parte de una amiga que me dijo que empezara a traerlas. Empecé con las suculentas, solo con suculentas y después empecé con las prímulas. Y ahí empecé a traer varian, empecé a traer hierbas, empecé a traer de ajíces. Fui trayendo estrancaeras, alaskas. Ahí fui empezando de a poquito y ahí voy aprendiendo cada día más. ¿Cada vez las personas quieren más plantas para sus espacios? Sí señor, les gusta tener de variedad. O sea, les gusta tener más y más. Entonces, les traen, hay más. O sea, sale muchísima variedad de plantas. La variedad que más buscan, ¿cuál es? ¿Por qué son tan apetecidas las alaskas y las abrecaminos? Porque son fáciles de cuidar. Entonces, esta es fácil porque es para exterior y esta es para interior. No necesita mucho cuidado. ¿Qué plantas nos vas a mostrar hoy? Mira, hoy tenemos esta repollita, que es de exterior. Tenemos esta fitonia, que es un abrecaminos. Tenemos este ají, que es ají dulce. Fácil, cuidado. También tenemos esta repollita morada. Tenemos la albahaca. Este es el albahacón morado. También tengo la menta. Y la que no puede faltar, la lengua de suegro. La fitonia es una planta de interior o exterior. Es una planta interior. Los cuidados de ella es agua cada cuatro días. Le puede dar luz, mas no sol directo. Sí se puede tener en una matera colgante. Puede ser como esta que está ahí, queda colgante. Facilísimo los cuidados. No necesita ninguno más. ¿Cuánto puede durar esta planta? Eso es el cuidado de uno. Puede durar años. Es el cuidado. ¿Por qué se llama Abre Caminos? Por las franjitas que tienen las hojitas. Por eso se llama Abre Caminos. ¿Qué variedad de colores podemos encontrar? Hay verde, anaranjada. Hay este otro verde, que es diferente. Y esta, este otro. La planta repolla, ¿cómo la debemos regar? ¿Y cada cuánto? La repolla, bueno, todas las maticas no hay necesidad de mojarle las hojas. Siempre solo la tierrita. Se puede regar así o poner a tomar agua por 20 minutos. ¿Dónde podemos ubicar esta variedad de planta? Fuera de la casa. Es más de exterior que interior. La repolla es susceptible a las plagas como las babosas. Sí, señor. Como a toda planta le puede llegar babosa. ¿Cómo las podemos erradicar? Con canela en polvo o agua con ajo. ¿Cuál es la forma correcta de regar una repolla? Pues acá por el... O sea, como no tengo casi esto, pues yo las riego así. Yo le aplico un vasito de agua acá a matica. ¿Cada cuánto se debe regar la planta? Si está en el exterior, cada cuatro días. Si está en el interior, cada ocho días. ¿La repolla se puede tener en tierra? Sí, la puedes tener en tierra. Dentro del jardín sí la puedes tener. Recuerda, las plantas purifican el aire y reducen el estrés. Enseña a los niños sobre la naturaleza y la responsabilidad. Si estás buscando agregar un toque verde a tu hogar, no dudes en considerar la posibilidad de incorporar algunas plantas a tu decoración. La Alaska es una planta de interior o exterior. Ella es de exterior para que mantenga el color. ¿Qué colores de Alaska encontramos? Hay verde, clarita y verde oscura. ¿La Alaska florece? Sí, señor. Florece una flor moraica. ¿Cómo debemos regar esta variedad de planta? Lo mismo. A ella no le gusta que le mojen las hojas porque se oscilla. Entonces, lo mismo se le echa solo a la tierrita. ¿Es mejor usar una materia plástica o una de barro para esta planta? No, es mejor tenerla en plástico porque la de barro toma mucha agua. Entonces, le roba proteínas a la plantica. La lengua de suegra es una planta de interior o exterior. Bueno, esta planta la puedes tener en interior o interior. No necesita muchos cuidados. Le puede agregar agua cada ocho días. No tiene más. Se le limpian las hojitas con agüita nomás. Se le puede... Se adumedece el trapito. Y se le limpia las hojitas. Eso es lo que a ella le gusta, que le estén limpiando las hojitas. Así. ¿Y ya? Ella no necesita mucho cuidado. Sí pide que le limpien las hojitas. Hojita por hojita. No necesita aplicarle nada más, sino solo agüita. ¿Cuánto puede llegar a crecer una lengua de suegra? De 50 a 60 centímetros. De esta hay varias variedades. Hay lengua de suegra mini. Hay una lengua de suegra mini que se llama reinita. La variedad de mini, ¿cuánto puede llegar a crecer? Por ahí 30 centímetros, 20 centímetros, no crece más. También está esta, que es una lengua de suegra macho. Crece de 30 a 20 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre la variedad macho y hembra? Que es toda verdecita y esta tiene la franja amarita. ¿El ají es una planta que podemos tener en nuestra cocina? Si la puedes tener, que desde que por una ventana le entre luz, él está siempre cargadito de ají. Si se puede consumir, ese es ají dulce. Se riega cada cuatro días. ¿Cada cuánto da frutos el ají? No, él siempre está cargadito. Bota uno, va dándolo. Ahí él va cargando. ¿Cómo podemos abonar la planta, ya que es para consumo? Con abono casero, puede ser con cáscaras de huevo, con el agua cocinada, las cáscaras de plátano. ¿Cómo hacemos el riego de la planta de ají? Mira, sí, a ellos no les, a las maticas no les podemos mojar las hojas porque les causa hongo, cuando las tenemos dentro de la casa. ¿Se les aplica así? Solo a la tierra y... Esta planta, ¿cuál es? El romero, esta planta es de interior o exterior, la puedes tener. Sirve para comer, para muchos remedios, para el cabello. ¿La planta de romero puede recibir sol directo? Sí, claro, puedes recibir sol directo y puedes aplicarle más agua. Cuando la tenemos en el sol directo, toca aplicarle más agüito, porque es de Articagua. ¿Es una planta que crece mucho? Sí, señor, ella crece artísimo. Se reproduce por esqueje. ¿Cómo se reproduce el romero? Se puede sacar un piecito, se cura primero con canela y después de 24 horas, se siembra. Y ya, ahí vuelve y da. ¿Esta planta puede estar en la cocina? Sí, señor, ahí no se le echa agua, sino cada ocho días. Bastante agüita cada ocho días. ¿Cómo se utiliza el romero para cuidar el cabello? Se aplica unas hojitas del romero en el champú, se deja 24 horas y ya se puede aplicar al cabello. Las plantas de interior vienen en una amplia variedad de colores, patrones, formas y tamaños. Para lograr una presentación más interesante, combina plantas de diferentes tamaños con portes erguidos, tupidos o rastreros. Incluye plantas con follajes en colores verde y otras que produzcan flores para lograr un contraste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué características tiene la menta? Bueno, la menta es de exterior, se puede tener en el interior, pero donde haya fuertes, donde haya viento Brisa, ella es de agua cada 15 días, se utiliza para medicina, se utiliza para las comidas La menta atrae muchas plagas, ¿es verdad? Por lo que es una hierba dulce, ella atrae muchos animales, como la cochinilla, como los insectos Y para poderlos alejar, tú coges un litro de agua y licuidas con dos ajitos de ajo y le aplicas para que los alejes Con el ají también se puede espantar los animales ¿Cada cuánto debo aplicar esto? Cada 8 días o cada 15 días en el riego de ella ¿Cómo se utiliza en aromática? También se usa para aromática, pones a hervir agüita, un pocillito de agua Aplicas dos hojitas de la menta y la reposa y sirve para problemas digestivos La planta de albahaca, ¿qué propiedades tiene? Bueno, la albahaca es una que sirve para las comidas, para las pastas, no se puede usar la flor, solo la hojita Si la compras en bolsita la puedes trasplantar en una materia más amplia para que le dé vida a ella, para que le dé esta o para que ella crezca más Y la puedas así consumir Tenemos la albahaca verde y la albahaca morada ¿Qué diferencias tiene? O sea, la morada está el mismo, tiene el mismo sabor, sino que ella tiene un olorcito más fuerte que la verde Una albahaca bien cuidada, ¿cuánto puede durar? Bien cuidada, mucho tiempo, ese es el cuidado que su merced le da a la planta Porque su merced tiene que aprenderla a cortar para poderla consumir Pero si no la cuidas bien, por ahí tres meses ¿Cuántas variedades de orégano encontramos? Mira, este es el orégano orejón y este es el de hoja pequeña Así lo regamos, lo podemos regar así Cada ocho días, ellos son de exterior Los puedes tener en la cocina, pero sí les da luz Los dos sirven para consumir El orégano orejón sirve para el dolor de oído ¿Cómo podemos utilizarlo? Se cogen unas hojitas, se machacan y se aplica la agüita Dos goticas en el oído El orégano de hoja pequeña, ¿cómo lo podemos utilizar? Es para las comidas, para el pollo, para los sudados, para los embistecos ¿El orégano crece mucho? Este sí crece harto, este abunda Este más bien abunda y este sí crece altico ¿Cómo debemos abonar el orégano? Con abonos naturales Puede ser con cáscara de huevo, con agüita de plátano Con un bol de lombriz y ya no más agüita Lo que más necesitan ellas son esa agüita Ella se abona cada ocho días, son de exterior Hablemos del tomillo ¿Es una planta de interior o exterior? De interior Lo puedes tener en interior y exterior Cambias el riego del agua Si está adentro, le echa cada ocho días Si está afuera, le echa cada cuatro días Al regar el tomillo, ¿puedo regar sus hojas? Siempre la tierra, ¿por qué? Porque es que cuando mojamos las hojitas le sale hongo Esta planta morada, ¿qué nombre recibe? Este es un albacón, es familia del albac Se puede consumir igual Sirve para las comidas Para todo, sino que él es más oscurito Hoja grande Sirve más para todo, para el espagueti Y se riega lo mismo Cada ocho días se puede trasplantar en una matica Más grande La decoración de interiores con plantas no tiene límites Arriesgate a colocar plantas de interior en cualquier parte de tu casa Como la sala de estar, el dormitorio, el baño y la cocina Puedes elegir plantas colgantes o en maceta Y crear una exhibición de plantas y colocarlas en estantes y mesas auxiliares Acá tengo mi puesto de trabajo en las 53 con 17 Estoy de lunes a domingo De las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde Cualquier plantica que deseen Pueden encargármela Yo se la traigo con tiempo Mi número de celular es 323-46-970-97 Los invito que en el espacio de tu casa, sala, comedor Siempre tengan una planta para que les ayude a ver más hermoso tu hogar Le ilumine la vida Y tengan siempre en compañía Bueno, me despido, pero acá los espero En la calle 53 con 17 ¡Suscríbete! 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 Gracias.